La saga de animales fantásticos ha vuelto con una nueva entrega para llevarnos de regreso al famoso mundo mágico. El director David Yates vuelve a ser parte de la dirección así como fue en las cuatro últimas películas de Harry Potter y en las dos primeras películas de animales fantásticos. Es importante mencionar que esta última saga ha tenido una difícil llegada a los cines ya que no solo se vio afectada por la pandemia, sino por problemas tanto delante como detrás de cámaras. Esto se vio reflejado cuando el estudio decidió remover a Johnny Depp, quien interpreta al villano Geller Grindelwald debido a las denuncias por abuso doméstico en su contra. También está Ezra Miller, quien recientemente enfrentó una serie de problemas legales e incluso la misma J.K. Rowling, la creadora de la historia y guionista de la cinta que se encuentra en la mira de muchos fanáticos por sus comentarios transfóbicos. Debemos recordar que incluso en su estreno tuvo problemas de censura en China debido a las diminutas escenas que hacen alusión a la homosexualidad. Animales Fantásticos Los Secretos de Dumbledore es la tercera película de la saga sobre el tan esperado encuentro entre Albus Dumbledore y Geller Grindelwald, ambos con el anhelo de cambiar al mundo desde dos visiones totalmente contrarias. Aquí es donde nos encontramos a un Dumbledore incapaz de enfrentar a Grindelwald debido al pacto de sangre que hicieron años atrás, lo que lleva al director de Hogwarts a reunir a un grupo para tratar de detener los avances de su rival. Este nuevo ejército de Dumbledore está conformado por Newt Scamander, su hermano menor Teseus, la asistente de Newt, Bonte, la profesora Eulalie Higgs, Yusuf Kama y al mogul panadero Kowalski. Todos ellos tratarán de luchar contra Grindelwald y sus seguidores, conformado principalmente por Credence y la bruja vidente, Queenie. Uno de los principales objetivos de esta saga es expandir el mundo mágico y sus capacidades. Es por eso que no solo identificamos lugares conocidos, sino que se introducen nuevos elementos, personajes y lugares. Esta vez, las criaturas mágicas y los conocimientos de Newt están mejor integrados a la trama. Otro punto a favor es la presencia de los actores Jude Lowe y Matt Mikkelsen, estos dos personajes que se llevan los mejores momentos de la película. Y es que Mikkelsen resultó ser una gran opción para encarnar a Grindelwald, quien a pesar de sus siniestras intenciones, logra conjugar una cierta calidez y simpatía, que dejan claro por qué hay muchos quienes quieren seguir sus pasos. Si ya viste esta película, compártenos tu opinión en la sección de comentarios.